...en todas estas semanas de programa... ...aún no hemos visto a Bea tomarse un respiro... ...siempre tiene algo que hacer. Poco a poco ya vais conociendo la vida de una ganadera... ...y una veterinaria, ya veis el estrés que llevamos... ...la faena, que no paramos... ...y ahora solo falta esta calor... ...pero tengo también mi momento de relax... ...ahora os lo voy a enseñar. Entonces tendremos que poner música relajante. Mirad, habéis visto que relajados... ...y que tranquilidad transmiten... ...esto después de todo el estrés de todo el día... ...y estas semanas que llevamos... ...te los miras... ...y todo merece la pena... ...habéis visto que a gusto duermen. Me voy a sentar hasta yo con ellos... ...para relajarme cinco minutos. ¿Qué pasa chiquitines? Esto es bienestar animal y humano... ...aquí podéis ver... ...que lo ves que los animales en las granjas... ...pues también tienen bienestar... ...y lo felices que están... ...solo hay que ver esta estampa... ...de lo bien que están y tranquilos... ...y a gusto... ...es que lo transmiten hasta a las personas. Cuando tienes estrés... ...los miras... ...y desconectas totalmente. ¡Disfruta un poco más de la música... ...y el momento... ...que te lo has ganado! ¡Disfruta un poco más de la música! ¡Disfruta un poco más de la música! ¡Disfruta un poco más de la música!